Apoyado en sus muletas luciendo una humilde espilcha De pelo largo, barbudo y la mirada perdida Hablan poco, sufre mucho, de repente se persigna Tiene una herida en el alma que sangra Que sangra y no cicatriza Todo el pueblo lo conoce como el Locos de Malvina Lleva en su pecho una medalla que celosamente cuida Único premio al valor con la imagen de las islas Y aunque volvió mutilado su cuerpo apreñado de esquilda No supera tanta muerte Y por siempre su retina guardan la imagen sangrienta De lo que vivió en las islas Cuántos como ellos no andarán por su carga, por la vida Arrastrando la secuela que trae la guerra en sí misma Si su entandarte en la lucha fue patria y soberanía Merecen que eternamente un homenaje le rindan Porque son excombatientes Porque son excombatientes No, no, no son locos de Malvina